Continúa en sintonía de Consuelo de los Afligidos Bueno amigos, amigas, qué alegría estar en Radio Natividad 101.7 Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Y amigos, Dios nos está insistiendo siempre sobre su palabra Porque cuántas bendiciones nos trae la palabra de Dios Dice, leerás continuamente el libro de esta ley Lo meditarás para actuar en todo según allí está escrito Así se cumplirán tus planes y tendrás éxito en todo Palabra de Dios, te alabamos Señor Leerás continuamente el libro de esta ley Lo meditarás para actuar en todo según allí está escrito Así se cumplirán tus planes y tendrás éxito en todo Tendrás éxito en todo Se cumplirán tus planes Pero esos planes, amigos, deben llevar el sello De la voluntad de Dios Porque cada uno queremos hacer a veces cosas Muy buenas, pero si no están dentro de la voluntad de Dios Entonces, amigos, ¿cómo nosotros conocer cuál es la voluntad de Dios? A cada momento Tenemos que leer su palabra Escucharla, leerla, orarla, vivirla No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda ¿Cuántas, cuántas enseñanzas, amigos? ¿Cuántas personas dicen? Uy, si yo hubiera conocido Yo misma, amigos Yo misma viví equivocada mucho tiempo Porque yo no conocía la palabra La primera vez que abrí la Biblia Yo me acuerdo tanto Hará que unos 35 años Y yo dije Uy, yo no sabía que esto decía aquí Yo no sabía, amigos Vivir sin leer la palabra Es vivir a oscuras, en tinieblos Porque a veces nos dicen Mira, haz esto bien Pero se lo dice otra persona Muy bien Pero cuando habla Dios, amigos Dios nos habla a través de su palabra Los trabajos del honrado Son sustento para su vida Las ganancias del tramposo Lo llevan a la ruina ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabe dónde está? Usted lo ha leído En el libro de los proverbios Por ejemplo, capítulo 10 Los trabajos que hace el hombre honrado Son sustento para su vida Las ganancias del tramposo Lo llevan a la ruina Palabra de Dios Te alabamos, Señor El que camina con integridad Va seguro Pero el que toma caminos equivocados Escuche Pronto será desenmascarado Palabra de Dios Amigos Dios favorece al que obra correctamente Pero condena al hombre con dobles intenciones El que hace el mal Nunca está seguro En cambio, el justo está tranquilo ¿Qué cosa? Palabra de Dios, amigos Estoy proclamando así unos versitos sueltos, amigos Entonces, nos equivocamos Ay, yo no sabía Las ambiciones del malo le acarrean problemas El justo, en cambio, es un árbol que fructifica Fíjense que todo es El actuar bien Consecuencias Y el actuar mal Muchas veces No sabemos, amigos No sabemos que lo que estamos haciendo Como dice aquí mismo Muchas veces se cree Que se está actuando bien Y se está actuando mal Amigos Estamos distraídos Entonces, ¿quién va a querer actuar con misericordia? Nadie 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 quiere Porque está cegado Está aquí Apurado Apurado Por hacer este negocio Y es un negocio que no está bien ante los ojos de Dios El que camina con integridad Va seguro Pero el que toma caminos equivocados Pronto será descubierto Los trabajos del hombre honrado Son sustento para su vida Las ganancias del tramposo Lo llevan a la ruina Entonces, amigos Aquí también dice El que persigue el mal El mal lo alcanza El que persigue el mal El mal lo alcanza Es decir No, estoy haciendo una cosita así como regular Pero eso está mal Entonces, luego el mal Lo alcanza Ese problema Esto que está pasando Este hijo Esta hija Esto Amigos oyentes Leerás, dice papá Dios Continuamente El libro de esta ley ¿Cuál es? La Biblia Pero es que yo no sé por dónde empezar Yo estaba proclamando ahorita Proverbios, amigos Los proverbios Nos van mostrando Nos van mostrando Cada día, amigos Cada día lo que hay que hacer Leerás continuamente El libro de esta ley Lo meditarás Día y noche Para que actúes en todo Según lo que allí está escrito De ese modo Llevarás a cabo tus proyectos Y tendrás éxito Y tendrás éxito en todo Palabra de Dios Libro de Josué, amigos Sexto libro de la Biblia Capítulo 1 Capítulo 1 Verso 8 Entonces, amigos Estamos ocupados Estamos ocupados Amigos Pero no contamos Con Dios ¿Saben en qué estamos Ocupados? Escuchemos aquí Moisés Les dijo A los israelitas Que nadie Guarde Para mañana Algunos No le hicieron caso Estamos Está hablando Del maná Por la mañana En torno Al campamento Había una capa de rocío Al evaporarse El rocío Apareció sobre el suelo Del desierto Un alimento Como unos granos Parecido a la escarcha Este es el pan Que Yahvé Les da De comer Cuando los israelitas Vieron eso Se preguntaron Unos a otros Dijeron Maná Ese era el alimento Dijo papá Dios Este es el pan Que les voy a dar De comer Entonces ¿Qué hizo Moisés? Moisés les dijo Que nadie Guarde Para mañana Algunos No le hicieron caso Sino que guardaron Para el día siguiente Pero se llenó De gusanos Y se pudrió Y Moisés Se enojó Con ellos Palabra De Dios Usted ha escuchado Lo del maná En el desierto ¿Verdad? Bueno pues aquí En el capítulo 16 Como apareció Ese alimento Maravilloso Allí en el desierto Moisés les dijo Bueno Tienen que tomar Aquí está Usted lee Y busca las medidas Lo que tenía que tomar Cada uno Para el día Pero como la ambición Amigos Todo para mí Todo para mí Miren La gente Recogía más Esto díganme Desde que el pueblo De Israel Caminaba por el desierto Entonces ¿Qué pasó? Lo que recogían De más Como no Obedecieron Se llenó De gusanos Y se Pudrió Y Moisés Se enojó Con ellos Amigos Amigas No es que no Guardemos Para el día Siguiente Pero a veces Estamos tan Ocupados En comprar En comprar Y guardar Mientras Otros No tienen Lo del día Como reza Usted El Padre Nuestro Danos Hoy Nuestro Pan De cada Día Perdona Señor Por comprar Tanto No confiamos Amigos No es que nada Más Tengamos Lo del día Se puede Comprar Un poco Más Pero Ayudando Al otro Amigos Si usted Tiene oportunidad De comprar Seis Paquetes De harina Pan Comparta Uno Amigo Comparta Uno Si usted Tiene oportunidad De comprar Dos kilos De azúcar Saque Un poco Un cuarto Un cuarto En una bolsita Compártalo Y ahí si usted Disfrute Lo que va a comer Amigos Lo que pasa Yo proclamo Aquí de Jesús Ese Jesús Que vive Vive Jesús El Señor Que decía Jesús O que nos dice hoy Felices Los misericordiosos Porque alcanzarán Misericordia Escuche eso Felices Los misericordiosos Porque alcanzarán Misericordia Que Jesús En este momento Se lo diga a usted Al oído Me lo diga A mí también Felices Los misericordiosos Porque alcanzarán Misericordia ¿Qué necesita Usted Papá Mamá Joven Mi amor ¿Qué necesitas Jovencito Jovencita ¿Qué necesita Usted Amigo Que está Escuchando Amiga Dios Dios va a ser Misericordiosísimo Con usted Si usted Para la carrera Que tiene Y se fija En el hermano Quizás a veces En el de su propia Familia Amigo En el vecino A veces Estamos Que no les pase Como a mí Amigos Voy a contarles Algo Y escuchamos Y luego Vamos a orar Para que Dios Nos ayude A que su palabra Se cumpla En nuestra vida Que nos ayude A abrir el corazón Para tener éxito En todo En todo Amigos Yo voy Me dieron la colita Para ir A un supermercado Pequeño Yo iba a comprar Algo Preciso Dos cosas Entonces En el supermercado Había una señora Muy linda Joven Que yo sé Que De pocos recursos Entonces Amigos Yo cogí lo mío Cogí lo mío Todavía Ella iba a pagar Delante de mí Unas cositas Nada Cuatro cositas Y yo todavía Le digo Mira Me dejas pagar Primero Es que me están Dando una colita Claro Hermana Me pongo Delante de ella Amigos Ya iba a pagar Lo mío Es que La palabra De Dios Amigos Nos llega Nos llega Cuando nosotros Somos amigos Del Espíritu Santo Si no usted Escucha la palabra La ley Y la palabra Sigue el camino Pero no Usted no la acoge Entonces Dije yo Dios mío ¿Cómo voy a pasar Antes de esta mujer? Le dije Más bien Amigo Ella detrás de mí Dios mío Qué pecadores Somos Y yo también Le digo yo Fíjense La reacción De Jesús Le digo Dame para acá Dame lo tuyo Dijo ¿Cómo? Presta 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 Para acá Yo le dije A la muchacha Póngamelo Una sola cuenta Ella me decía ¿A usted le alcanza? Yo le dije Es que yo no soy La que pago El que paga Es Jesucristo Entonces Amigos Qué alegría Amigos Que me pude fijar Es que ahorita Hay algo Que se llama La indiferencia La distracción Nuestro Papa Francisco Habla mucho de eso Estamos distraídos No es por maldad Amigos Fíjense Yo por maldad No lo hice No le pedí el puesto A ella No fue por maldad De mi parte Distraídos Amigos Porque como que Vamos corriendo A hacer lo nuestro Nada más Entonces Qué alegría Amigos Ella se va Con sus paqueticos A hacer el almuerzo Y yo también Me fui feliz Amigos Feliz Qué tal si yo me siento A comer lo que llevaba Y me hubiera acordado Cuando estaba comiendo Amigos Qué importante es El Espíritu Santo En nuestras vidas Mirar al hermano Mirar al hermano Sin temor Amigos Sin temor A ayudar Y si compramos Y si compramos Porque Dios Nos bendice Y compramos más Ya sabemos Saquemos de allí Amigos Saquemos de allí Quiero contarles algo Pero que sea para la gloria De Dios Tuve la oportunidad De tener unas vitaminas Para este tiempo Para reforzar mi salud Y amigos Yo dije Yo no puedo abrir Este frasco Para mí sola No lo puedo abrir Voy a sacar Una cantidad Para compartir Amigos Ya los entregué Ahora si puedo No había querido Tomarme Una vitamina Amigos Hasta que yo No entregara Las que no eran mías Porque eso es de Dios No las había querido Empezar Porque no soy capaz Entonces amigos Vamos Porque yo quiero Que Jesús sea misericordioso Conmigo Que lo es bastante Porque yo creo En la palabra Felices los misericordiosos Porque alcanzarán misericordia Fíjense aquí Moisés se enojó Con los israelitas Porque cogían de más Lo que está de más Se daña ¿Sabe por qué? Porque al otro hermano Le falta para hoy Para hoy Amigos Entonces Qué bonito que leyéramos El libro de Tobías Donde Tobit Que era el papá de Tobías Les sirvieron una comida Buenísima A mí eso me llama Mucho la atención Y él dijo Uy Todo esto para mí Búsquenme a alguien Yo quiero compartir Esta mesa con alguien Qué lindo amigos Es sentarse A desayunar A almorzar A comer Cuando se ha compartido Con el hermano Pero es que yo no tengo Para compartir Nunca diga eso A mí Nunca pronuncie Esas palabras Porque Dios Siempre nos da Y no hacemos el bien Para que Dios nos dé No, 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 no Es que no hay que decirle Nada a Dios Él lo hace solo Felices los misericordiosos Porque alcanzarán Misericordia Y recuerde amigo Usted no le está dando A fulano Usted le está dando A Jesús En la persona De ese hermano De esa hermana Entonces vamos a escuchar Vive Jesús El Señor El que les está hablando Amigos El que les está diciendo Felices los misericordiosos Porque alcanzarán misericordia Felices los limpios de corazón Porque verán a Dios Amigos Cuando se es misericordioso Se está viendo a Dios En todas partes Y así se cometan errores Se vuelve a levantar Y sigue viendo a Dios Continúa en sintonía de Consuelo de los afligidos Bueno amigos Y vamos a proclamar De este libro de Tobías Del Antiguo Testamento Hermoso amigos Hijo mío Sé fiel al Señor Todos los días No peques Ni desobedezcas sus leyes Haz el bien Todos los días de tu vida No andes por los caminos De la injusticia Si actúas con rectitud Te irá bien En todo lo que hagas Como a todos Los que practican La justicia Sé fiel al Señor Todos los días No peques No desobedezcas Desobedezcas sus leyes Haz el bien Todos los días Hoy hice el bien No, hoy ya yo hice el bien No nos cansemos De hacer el bien Haz el bien Todos los días De tu vida No andes Por los caminos De la injusticia Haz caso a los consejos De las personas mayores No desprecies Nunca Un buen consejo Bendice al Señor Dios A cada momento Pídele que guíe tus pasos Y que resulten tus obras Y tus proyectos La sabiduría del mundo No llega muy lejos El Señor Es quien da la prosperidad Si Él lo quiere Eleva a alguien Hijo mío Haz caso a los consejos De las personas mayores No desprecies nunca Un buen consejo Da generosamente De todo lo que tengas Y no te pese Dar limosna No te pese Uy, tuve que dar Reparte generosamente Lo que recibes Y separa una parte De tus bienes Para ayudar a otros No des vuelta la cara Frente a un pobre No te escondas del pobre Del necesitado Y Dios tampoco Se esconderá De ti Si tienes mucho Da mucho Si tienes menos Da menos Pero no vaciles En dar Así te prepararás Un buen tesoro Para cuando tú tengas Alguna dificultad El que tenga mucho De mucho Si tienes poco Da menos Pero nunca Dejes de dar Palabra de Dios Libro de Tobías Capítulo 4 Un libro precioso Capítulo 4 No dejes para el día siguiente Oh, me faltaba Este pedacito No dejes para el día siguiente El pago De tus empleados Si no Dáselo Inmediatamente Nada de Venga mañana Venga la otra semana Cuando el dinero Vale menos Si sirves a Dios Serás recompensado Ser responsable De todo lo que hagas Y actúa siempre Correctamente No hagas a los demás Lo que no te gusta Para ti No hagas a los demás Lo que no te gusta Para ti No dejes para el día siguiente El pago de tus empleados Bueno amigos Miren No terminaría Ni hoy Ni la semana Ni en el mes Yo no sé Si en el año Más o menos De proclamar la palabra Amigos Todo está En la palabra De Dios Felices Los misericordiosos Porque alcanzarán Misericordia Amigos A veces Estamos con la mirada En nosotros mismos Me duele aquí Me duele allá Voy a hacer este negocio Voy a viajar No me sale el pasaje No me aprueban El pasaporte No Amigos Todos nosotros Yo Yo Y voy a contar el ejemplo Y vamos a orar Este ejemplo Es hermoso Amigos Había una mujer muy buena Una señora muy buena Muy buena Ella oraba Respetaba a Dios Todo Y entonces Dios le dijo Y también hacía obras De misericordia Pero le faltaba Dios le dijo Te voy a premiar Yo creo que ustedes Ya lo han escuchado Yo quiero encontrarme Quiero que tú me veas Puedes ir a una casita Que hay allá en el campo Tal casita del campo Que está desocupada Una casita hermosa Ahí te espero Y la señora feliz Porque era una mujer De oración Entonces La señora va A tal hora Le puso Dios La hora A tal hora Como decir A las once De la mañana Y esta señora Feliz Ese día Porque Dios Iba a ver a Dios Que se le iba Porque era buena Ella Para que vean Que a veces Somos buenos Pero estamos distraídos Entonces la señora Por el camino Encontró a un pobre Señora Mire Usted me puede Mire, mire Sí, sí Yo le voy a ayudar Pero Pero cuando regrese Es que voy a hacer Una diligencia importante Al regresar Cuente que yo le ayudo La señora Bueno Porque Con alegría Que me voy a encontrar Con Dios Bueno Cuando regrese Le ayudo a este hombre Ella no negó la ayuda Amigos Cuando ella llega Allá A esa casita De campo La puerta cerrada Y yo un letrero ¿Qué decía el letrero? No estoy Me fui A ayudar Al que tú dejaste En el camino Jesús De Nazaret Me fui a ayudar Al que tú dejaste En el camino Amigos Somos buenos Pero estamos distraídos Comprando Ojalá que leamos Aquí Catorce En el éxodo Catorce Lo del maná Amigos Hermoso No compremos Tanto Confiemos Capítulo dieciséis Perdón No compremos Tanto Amigos No es que se pone Más caro Dios le dará Para comprar Más caro Pero ayude Al que no puede Comprar Ni caro Ni barato Vamos a obedecer A Dios A Jesús Escucha a Jesús Todo el día Que le dice Felices los misericordiosos Porque alcanzarán Misericordia Felices los misericordiosos Porque alcanzarán Misericordia Y hablemos No te faltó nada Señor No te faltó nada Gracias porque tú nos orientas Señor A seguir el camino Correcto Ayúdanos Señor A entender A creer A orar Tu palabra A callar Cuando nos dices Hay muchos problemas En la casa Del que tiene dinero Mal habido Y hay mucha paz En la casa Del justo Bendito seas Señor Perdónanos Señor Por andar guardando Y guardando Mientras otro hermano Sufría Porque faltaba Lo del día Perdónanos Señor Por no creer Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdónanos Señor Por guardar Por no escuchar Por no leer Tu palabra Perdónanos Señor Por querer engañarte Dando poco Cuando tenemos mucho Perdónanos Señor Porque tú nos estás mirando Porque tú te pones triste Señor No porque te engañemos a ti Sino porque estamos dejando De disfrutar De toda tu misericordia Por estar queriendo Por estar queriendo engañarte Por engañar A los demás Señor Ayúdanos a escuchar Los consejos De las personas sensatas De las personas mayores Ayúdanos a permanecer Contigo Señor A guardar tu día El día consagrado A ti Señor Sin temor Haciendo las cosas Correctas Durante la semana Para poder destinar El día Domingo Para permanecer Contigo Señor Para leer Tu palabra Para alabarte Para vivir En familia Haz caso A los consejos De las personas mayores Señor Danos la gracia De escuchar A los demás De respetar A los demás Señor La honradez A creer Que la honradez Nos abre Un camino recto En este momento Señor Fíjate En alguien Que a lo mejor Cree que está Actuando bien Y va por un camino Equivocado Toma Señor Tómanos a todos Si vamos Equivocados Señor En este momento Tómanos Señor Tómanos de la mano Toma aquel papá Que va equivocado Aquella mamá Que a lo mejor Iba hoy A hacer un negocio Que no está Bendecido por ti Señor Tómanos tú Dígale Tómame Señor Dirígeme tú Señor Toma mis bienes Señor Dígaselo Te entrego el control De mis bienes Señor Dígale a Dios Te entrego el control De los precios Que tengo en mi negocio Porque yo sé Señor Que si persigo el mal El mal me va a alcanzar Prefiero entregarte a ti Señor El control De mis negocios De los precios De mi dinero De mis proyectos Dígale Señor Yo quiero que mis planes Sean tus planes Señor yo quiero Que no No hacer más No hacer más mi voluntad Si no tu voluntad Muéstrame Señor Así yo no entienda Muéstrame Señor Tu divina voluntad Para yo hacerla Señor Renuncio Dígale Renuncio Señor A mi propia voluntad Renuncio Renuncio a mis proyectos Renuncio Señor A mis deseos Quizás ambiciosos De tener dinero Y dinero Señor Padre bueno En el nombre poderoso De tu Hijo Jesucristo Dígale Regálame en este momento Una unción nueva Abundante Señor De tu Espíritu Santo Para yo Empezar a ponerte En el primer lugar Para tomar tu palabra El libro de los proverbios Señor Para poder entender Que tú me quieres guiar Y el camino que debo seguir Bendito sea Señor Dame la gracia A través de tu Espíritu Santo De empezar a dedicar El tiempo Para leer también Tu Evangelio Señor Con respeto Dame el tiempo Cada día Señor O dame el tiempo No Ayúdame tú A distribuir Mi tiempo Señor El que tú me has dado Perdóname Señor Por haber pasado Indiferente Por el lado Del que necesitaba Perdóname Señor Y tú Señor Ayúdame a caminar A mirar Lo que debo entregar Lo que debo compartir Que no Señor Que no pase indiferente Ante el hermano Ayúdame Señor Deténme tú Detén mis pasos Ante el hermano O en la calle O en la calle O donde sea A quien yo Deba ayudar Porque tú me mandas Y dame la gracia Señor De entender Que soy administrador Administradora De tus bienes Que todos los bienes Son tuyos Señor Que simplemente Soy administrador Administradora Bendito y alabado Seas Señor Bendito seas Señor Que hoy A partir de hoy Yo acoja tu palabra Tome el capítulo uno De los proverbios El capítulo uno Del evangelio De San Marcos Y te escuche Señor Y siga tu palabra Quiero ser misericordioso Dígale Misericordiosa Para alcanzar misericordia Bendito seas Padre celestial Y que aquello Que estaba estancado Esa puerta Que estaba cerrada Por falta de misericordia Sea abierta En este momento Señor Por tu misericordia Sea abierta Por ti Bendito seas Señor Y que como un mar Corran las bendiciones Hacia mi Señor Dígale Hacia mi Hacia mi familia Que me inunden Tus bendiciones Señor Espirituales y materiales Y que este río De bendiciones También llegue A mis hermanos De mi propia familia A mis vecinos A mis hermanos De Venezuela Y del mundo entero Bendito y alabado Sea Señor Que todo el día En mis oídos Resuene La voz de Jesús Felices los misericordiosos Porque alcanzarán Misericordia Amén Amén Y a mí Amén Y amigos Estamos en Radio Natividad 101.7 Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Y que Dios Y la Virgen Nos bendigan A todos Y que disfrutemos Para siempre De las misericordias Del Señor Amén 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 Amén